¿Cómo hacer un banner? También pedir en mi Instagram También en los comentarios Y pues también te puedo mandar mi Instagram Porque ahí en mi Instagram Estoy muy activo Bueno, más o menos activo Y pues si me pides y tengo tiempo O tal vez estoy haciendo diseños para algunos streamers Este Te digo si y si no puedo Te voy a decir para otro día Porque paro un poco ocupado Pero si deseas algún diseño yo te lo hago Pues eso Mi Instagram estará abajo en la descripción Y también lo estarás viendo en el video editándolo Y pues eso Bueno, vamos a comenzar Bueno gente Bueno Lo primero que vamos a hacer es Descargar la plantilla O del tamaño que vamos a hacer Que este Lo voy a dejar en forma En una imagen Pero en PNG Para que lo puedan hacer detrás O sea Aquí está la imagen Si tú eres de Android Aquí está la imagen Y abajo Ya comienzas a diseñar Ok Y otro voy a PCD Para los de PC Y para que se les haga más fácil Bueno Este cuadro de aquí Donde están los cuadritos Va a ser donde Vamos Va a salir el diseño Y se va a ver La parte donde Va Este es mi banner Bueno Lo voy a cambiar Porque Bueno Voy a cambiar la temática Y pues eso Lo voy a cambiar Le cambié al logo Todo Y pues eso Como les digo Todo de aquí Para acá Este va a ser Esto O sea Es este ¿Me entienden? Pues eso Y bueno Lo primero es Arrastrar Dos Personas O Personajes Aquí No sé De videojuego Lo que tú quieras Como te digo Puedes hacerlo De videojuegos también Y eso Por ejemplo Yo voy a usar Dos Uno para acá Adelante Aquí Y el otro Para que esté atrás Como un poco ya De relleno Y Acá a mi costado Va a ver Mi nombre Y Al Granito aquí Y al costadito Ya un poco más pequeño Mis redes Aquí Ok Y de fondo O sea Con opacidad Muy baja Bueno En el relleno Que lo podemos bajar aquí Esta es la vaina Pues eso Lo vamos a poner acá Las otras dos imágenes Que va a ser para fondo Ok Y bueno Las dos imágenes principales Y bueno Hay que traer Los archivos O las imágenes Y bueno Y ahorita volvemos Bueno gente Bajo del cuadro Para saber Donde va Y si quieren Ya le baja un poco La opacidad Para ver Ya un poco Cómo va O sea Para guiarse Más que todo Entonces Yo le recomiendo 75 O 81 Pues yo le bajo 80 A mi me gusta Ahí para Poderme guiar Pues eso Se ponen Ven De todas las imágenes Que cogieron Y lo pusieron acá Y se ponen Y se ponen Ver cuál va a ser La principal La principal Barí en medio Pues esta Me gustó Y hasta lo uso Como de logo Esta va a ser La principal Y lo voy a Hacer un poco Más pequeño A ver Pues esta Lo voy a hacer Como principal Y eso Este Tienen que buscar Varios Para Bueno Dos Y dos Para de fondo Y eso Ahorita voy a buscar Otro para El segundo De principal Y eso Bueno gente Este Luego que hayan Escogido Bueno yo he escogido Este Que también lo tengo Como logo La luna Creo que no lo voy a usar Porque es la luna En plan Bueno Tiene que ver En el anime Y pues eso Escogí Este Para de fondo Del lado Derecho Ahorita les muestro Este va a ser Para este Este lado Así Ahí Pero lo voy a echar Un poquito Un poquito Ahí Ahí está Muy bien Y si quieren Ya lo agranda Un poco Y ya lo ponen A este Ahí Así Es depende También de ustedes Como Como quieren O como les gusta También El tamaño Ahí está Eso He He usado Este Bueno escogido Para de este lado Esta imagen Y del otro lado Bueno tengo varios Pero creo que Me quedo con esta Que me gusta bastante Y pues También es una Un buen diseño Bueno que encontré Buen dibujo Fanart No sé que habrá sido Pero lo encontré En Google La agrandamos un poco Es así como les digo Depende también Como lo vean Y eso Luego de haber Hecho esto Vamos ya Este Poner el fondo El fondo Yo les recomiendo Blanco Bueno si quieren Un color Por ejemplo Acá domina más El color El color blanco Y pues también Pueden ponerlo Este Otro color Bueno Bueno El que más domina Aquí es El rojo Pero este Puedes ponerle Blanco El rojo Lo puedo Poner Porque domina más Me refiero De Este Se ve más Y eso Yo lo voy a poner Blanco Porque No sé Me gustó Y lo voy a hacer En blanco y negro No va a tener color Ok Voy a poner De este lado Voy a poner Todo Mi color Blanco Luego que le hayamos Puesto En blanco El fondo O tu Color de fondo La de principal Vamos a Bajarle la Dureza Y vamos a Vamos borrando Primero Les recomiendo Que borren Este Bueno Suben la dureza O ponen en medio Como ustedes desean Van borrando Todas estas líneas O lo Defectuoso O lo Que no te guste De la imagen Por ejemplo Esta parte No me gusta Y la saco Bueno Luego de Haber Hecho Esto Lo Vas Viendo El tamaño Bueno Lo Vas Poniendo Este Tamaño Como les digo El de en medio Porque Debe Quedar En El centro Bueno Luego La imagen Es Como yo Lo voy a hacer En blanco Y negro Esto Depende También Bueno Yo Lo voy a hacer En blanco Y negro Pero Ustedes Si quieren Le ponen Un modo De De Fusión Y Pues Como Esta Rojo Tu fondo Imaginemos Y Le pongo Un modo De Fusión Suave Y Pues Se Funcionaría Muy Bien O Multiplicar Depende También Porque Yo Le voy a Mejora Un poco También La imagen Está Un poco No sé No me gusta Tanto Pero bueno Ponemos Control U Luego De Control U Vamos a La saturación Subirle O Bueno Depende Yo Luego Subir Un 3 Creo Un 10 Y Bajarle Lo La Lo Oscuro Para que Se vea Más Oscuro Es Depende También Así Como Les Digo Pero Acá Le voy A Bajar Un 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 Dos Ahí Está Bien El Hacemos Lo Mismo Hacemos Lo Hacemos La Saturación La Ponemos Más Lo Mismo Le ponemos Un 4 Creo Pero Le vamos A Poner Ahí Está Bien Creo Si Ahí Está Bien Y Eso Le ponemos Ok Y En Las Dos Imágenes De Los Costados Vamos A Poner Vamos A Poner Blanco Y Negro Lo Vamos A Poner Las Imágenes En Blanco Y Negro Ok Bueno Puedes Poner Arribita Sale Imagen Luego De Dice Brillo Nivel Y Luego De Todo Esto Dice Blanco Y Negro Ok Y Acá También El Otro Pones Lo Mismo Y Ya Estaría Luego Lo Que Vamos A Hacer Es Muy Simple Agarramos Seleccionamos Las Dos De Los Costados Por Ahora No Vamos A Tocar Nada De Pero Yo Les Recomiendo Para Que No Les Incomode Visualmente La Imagen Ahí Yo Creo Le Van Borrando Uno Por Uno Si Desean Así Luego En el Otro Lo Hacen Lo Mismo Y Así Luego Que Vean Que La El Borrador Y Bajan Ahora Si La Saturación Le Bajan Como Desean También Yo Le Vas Borrando Un Poco Para Como Que Se Difumine Y El Otro También Lo Mismo Bueno Gente Este Lo Que Hice Es Lo Mismo Que Hice Aca Pero Le Cambie Porque No Me Gusto Porque El Fondo Que Tenia Este Era Muy Oscuro Y Pues No Se Este Como Que Como Es Blanco El Fondo El Infumedad No Queda Pero Lo Que Hice Luego Agarre La Imagen Y Como El Fondo Era Celeste Como Era Cielo Lo Borre Un Poco Con Dureza Abajo Y Luego Puse Un Color Gris Clarito Aquí En Esta Capa Y Le Puse Alrededor Aquí Y Borre Para Que Se Infumine Más Y Este Resplandor Le Voy A Bajar Un Poquitín Más Hice Hice Eso Luego De Eso Lo Que Vamos A Hacer Bueno Lo Que Hice Realmente Es Como Les Digo Le Puse Eso Es Lo Que Les Digo Una Recomendación Que No Busen Imagen Es Muy Oscuras O Por El Estilo Por Ejemplo Este Era Rojo Pero Le Puse Blanco Y Negro Y Se Hice Gris Más La Opacidad O El Relleno No Se Que Método Usen Le Método 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 Eso Eso Lo Que Les Recomiendo También Y Nada Más Luego Lo Que Vamos A Hacer Es Poner Mi Nombre A Un Costado O Sea Ponerlo Aquí Y Las Redes Aquí Eso Sería Lo Que Vamos A Hacer Ahorita Pero Acá Tengo En Mi Carpeta Vamos Voy A Mi Carpeta Y Tengo Una Fuente Que Voy A Instalarlo Que Lo Voy A Dejar En La Descripción Bueno Gente Es Esta Y Pues Acá Vienen Estas Fuentes Me Gusto Y Pues Lo Que Voy A Hacer Es Vienen Cuatro Tienen Un Poco De Diferencia Pero Casi Nada Hay Algunos Que Instalarlo Acá Instalar Lo Voy Instalar Todos Para Probar También Pero Primero Voy A Quedarme Con Uno Para Hacer El Video Pues Eso Regresamos Ponemos Control T O En Su Programa Que Tengan Ponen Ahí Ponen Nombre Su Canal Yo Voy A Poner Por Ejemplo Aquí Solamente Pant Y Hay Que Ir Buscar Japanes Pongo S Luego Lo Agrando Pero En Este Caso Voy A Vamos A Usar Lo Vamos A Colocar En Negro Vamos A Ponerlo En Negro Porque En Gris No Se Ve Muy Bien Y Aparte El Centro Es Negro Y Solamente Vamos A Colocarle Un Poco De Sombra Para Que Tenga También Un Poco De Para Que Se Vea Sobresaliendo Y Eso Si Quieren Lo Pueden Poner Este Abajo Al Guito No Se Luego Yo Voy A Poner Acá Las Redes Y Pues Eso Y Volvemos Y Bueno Ya Estaría Solamente Poner Algo Si Me Encantas Tus Redes Buscas En Google Y Pones Esta Tocita Slash Y Tu Red Y Eso Sería Todo Es Muy Fácil Y Bueno Dejo Con Con Otro Y